¿Qué es la sierra del Perú? Por eso mi madre me decía que cuando llegue algún Abra o un Apu, como se le conoce, siempre busque un lugar no muy transitado y coloque debajo de la piedra caramelo o algún líquido, como se verá en el video, de hecho. No es que crea al 100%, pero no pierdo nada y cada vez que viajo hasta el momento me va muy bien. Bueno, hay cositas que yo siempre hago cuando viajo. Y siempre con respeto a las naturalezas, nada más de tierra. Siempre le invito a algo. Pero le trato de dar algo. Vamos a buscar uno que no sea piedra sobre piedra. Y le vamos a invitar algo. ¿Ves? Le vamos a invitarle algo también. Acá. Acá le vamos a dar algo. Acá. Ahí le vamos a dar algo. Este va a ser para el... ...bastito. Un poco de refresco. Ya, vale. Un agradecimiento a que nos cuidó todo el camino. La tierra nos cuidó. Que nos siga cuidando todavía más. ¿Ya? Vamos a darle un caramelito. Gracias. Este caramelito es nacional brasileño. Vamos a invitarle un caramelito brasileño. Se movió, se movió. Se movió. Ay. Disfrutalo ya. Vamos. Hay que ser agradecido. Y yo le he pedido que no me dé lluvia. Y he pedido que me dé calor. Miren. Hay calorcito. En la parte más alta. Y despejado. ¿Se dan cuenta? Y tengo bastante respeto a esas cositas. Y nada. Sé que ya va a seguir cuidando todo el camino. Cada viaje siempre hago lo mismo. Bueno. Vamos a pegar nuestro sticker y ya seguimos nuestro camino. Vamos. Vamos.